Niurka Marcos rompe el silencio y Juan Vidal no se queda callado. Voy a quitarlo, narcisista, pata, polo, y fue. El narcisismo es, véame, me exibo, mira, esto, ten... ¿Por qué terminaron mal esta pareja? ¿Por qué hacen ahora fuertes declaraciones en contra de ellos mismos? Ya todo el mundo sabe quién tú eres desde la casa de los famosos cuando hablaban mal de mí. A pesar de que su ruptura con Juan Vidal fue hace ya hace algunas semanas, todo apunta a que Niurka Marcos aún tiene bastante que decir de su expareja y que esta polémica definitivamente está muy lejos de quedar en el olvido, pues en esta ocasión asegura que este famoso actor tiene unas cuantas cuentas pendientes con la brujería. Fue recientemente cuando la llamada mujer del escándalo afirmó que el ex integrante de la casa de los famosos dos tiene a sus santos descuidados en México, por lo que pronto vivirá las consecuencias. Religión y toda la falta de respeto que le has hecho. Bajo este contexto, Niurka explicó que ambos estaban vinculados a ciertos ritos de la santería, teniendo el poder para hablar sobre todo esto y señalar que su ex novio se encuentra en peligro por sus malas acciones. Y acerca del posible castigo que estaría recibiendo el famoso actor, la cubana se limitó a decir que un desacato es algo sumamente delicado en su religión. Todavía no empiezas a parar, bobito, o que con los santos no se pueda. Así que ahora Niurka afirma que Juan Vidal será castigado por un mal divino por incumplir sus promesas. ¿Me entienden? No se les engaña, no se les manipula. Y por otra parte también confesó que en algún momento Juan Vidal intentó contactarla, pero que simplemente hizo que la bloqueara con diversas mofas hacia su persona. Y a pesar de que el actor no había dado declaraciones tras su ruptura, finalmente este decidió romper el silencio sobre este tema. Pero a diferencia del caso de Niurka Marcos, este se negó a enviarle un mensaje a través de las cámaras, pues en su caso, él decidió que necesitaba primero asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, también estuvo señalando cuál fue la gota que para él rebasó el vaso en su relación, misma situación que generó la ruptura de esta relación. Y destacó que a él además le gusta que sus relaciones sean un poco más íntimas y no algo que esté en el conocimiento de todo el público. Además también estuvo respondiendo ante los señalamientos de la propia Vedette cubana, donde ella afirmaba que él era un hombre bastante narcisista. Así que lo cierto del caso es que mientras Niurka asegura que todavía le faltan muchas cosas negativas por vivir a Juan Vidal, este aseguró que por su parte está asimilando su ruptura con la famosa cubana. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.